¿Qué te llamas? Cepo Me llaman Cepo 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 La rubia o la moron ¿Tú sabes por qué estamos aquí? Son neuronas Cepo ¿Sabes lo que más me gusta de Picardino? ¿Quién no sabes guardar un cuerpo? ¡No! ¡No mataron, no mataron, no mataron! ¿Quién? Tranquilo, Cepo 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 Tranquilo ¿Tienes un bebé? ¿Qué? 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 ¿Mamá? ¡Mamá! ¡No te quiero darme! Pero contigo voy a hacer una excepción Necesitamos un hombre ¿Puedes darme un padre? Yo Sí Quiero, 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 quiero No se lo puedo decir, señor ¿Por qué no? Porque yo soy de la banda Y los miembros de la banda no nos podemos traicionar porque si no no seríamos de la banda Eso tienes razón Qué bonito el bordado de flores Me gustaba ¿Y qué bordado hablas? Un vestido Le dije a la novia que estaba muy guapa El próximo golpe Ha sido lo mejor de la vida Y luego con el resto de patas So Süley Todo bien Y nunca faltan mi palabra